suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona dos grandes de europa se han añadido a la cola para hacerse con los servicios de mi café inter de milán y arsenal quieren fichar al central del barça atlético yo creo que xavi debe convocarlo para el partido contra al psg porque tiene potencial más que de sobra incluso para frenar a kylian mbappé y no es broma seguimos con la actualidad nuestro barcelona vamos a escuchar lo que piensa uno de los míticos entrenadores franceses luis fernández que entrenó atletic club entre otros y también al psg sobre la eliminatoria de los parecinos contra el barça atentos al palo que le da a kylian mbappé muy importante vamos a escucharlo usted se enfrentó varias veces al barça en la liga por ejemplo perdió ocho veces empató dos y sólo ganó dos partidos en el atletic club pero en cambio eliminó al barça de unos cuartos de final como en esta ocasión la temporada 94 95 el barça de johan kreif sí que recuerdos tiene de aquella lucha ante que nada mucha emoción porque descansa en paz el maestro el hombre que johan es hombre que admirado mucho que era un admirador de johan y cuando nos toca esa eliminatoria lo siento yo a un hombre que lo estoy mirando viendo acercar sus equipos y yo soy muy joven y por eso que tengo 32 33 años me pongo al lado de él lo veo y cuando me toca esa eliminatoria bueno pues la la cosa la más importante es el juego al barça y el barça en españa es como el madrid es como el pico madrid son grandes grandes de ese país en europa donde ganan saben ganar tienen como una institución llegó a ese partido bueno pues la ida como la vuelta pues tuve bueno con mucha motivación tenía gana de pasar y lo hicimos pero no fue tan fácil que eso porque hemos tenido que sufrir pero hemos ganado como está viendo ahora al al psg con lucia a mí me encanta a mí me gusta ni los comentarios de uno de otros cada uno puede tener su opinión y la respecto pero esto no se le puede criticar está haciendo las cosas como se debe yo lo veo lo veo bien lo veo cuando veo está haciendo de un grupo la mentalidad la actitud las ganas que ponen los jugadores pero yo lo entiendo porque está siendo algo que algo me ha gustado a mí cuando era entrador que tener un grupo que cada uno se pueda sentir importante cada uno pueda tener una oportunidad de demostrar de hacer después de los jugadores que juegan los que no juegan los que juegan están con la sonrisa tan contento y el que no juega que entonces él como yo hacía los que no juegan tenía también tiempo de juego de jugar de demostrar y eso para mí aquí estoy leyendo y a varias veces no me gustan los comentarios que hacen contra vicerrique si lo queréis criticar esperamos el final de temporada y el final de la temporada campeón de francia lo va a ser la copa de francia tiene un partido contra la red y después de llegar campeones o tiene jugar tienen que jugar contra un barça que él ha sido entrenador ha sido jugador del barça conoce bien la mentalidad que no se viene y te lo dirá él mismo que no estoy a hemos pasado porque pasa puede tener una buena reacción no es el gran barça que hemos tenido pero luis enrique para mí en el psg va a triunfar porque se llama luis enrique como luis fernández hemos podido un poco sondear a aficionados a periodistas y todo el mundo destaca que ahora el psg tiene un entrenador de verdad que que es un un entrenador que está pone el grupo por encima de de las estrellas que los últimos años había pasado eso es lo más importante yo cuando ha sido entrenador y yo tenía un jugador que era ronaldiño que usted no conocía el primer año ronaldiño en el psg fenomenal extraordinario hubiera sido si hubiera después si hubiera continuado porque el primer año con nosotros consigue ser campeón del mundo y nosotros esperamos el segundo año que pueda conseguir lo que ha hecho con la selección brasileña es el campeón que nos pueda devolver no a mí únicamente a lo al grupo de jugadores con los que ha triunfado los que le han ayudado y el segundo año bueno por todo el mundo se va a la familia se va se queda solo en parís y el problema cuando tú no tenía un director deportivo y que un presidente no te ayudó en esa situación recuerda lo que tenía la gana que tenía de hacer salía hacia la fiesta es lo que pero a mí como entrenador yo tenía un discurso con él y a veces él me lo decía me puede sacar al 6 minutos 60 de él no soy yo no de que lo sacaba él porque sabía que no estaba en esa comunidad y no y la gente se está diciendo por qué sacaron al niño porque este poder no lo deja porque este entrenador y los señores uno la camiseta que tú tienes la tiene que respetar y segundo tiene que respetar a ese público que viene a esos aficionados a esa gente que viene a un partido que no que no tiene la el dinero que usted de ganar es lo que ganamos y entonces tenemos que estar tenemos que ser serio tenemos que ser profesionalidad entonces lo que ocurre con este luis enrique o es lo que pasa es lo que cada uno tiene su tiempo de juego pero él tiene su profesionalidad y él tiene que darle al grupo tiene que darle esa mentira para que pueda triunfar y por eso si tú me quieres hablar del tema de que quieran empapé seguramente o Luis Enrique es entrenador Luis Enrique ve Luis Enrique tiene que intervenir los que estaban antes que eran los entrenadores que era poquitino y aquí no han tenido esa fuerza ese carácter ahora me van a decir bueno pero ahí antes había Neymar había Messi y había empapé bueno pues los que estaban aquí no han sabido seguramente el minuto 60 bueno Leo Neymar no han sabido bien lo está haciendo bien y está dando a ese grupo esa fuerza para que todo el mundo se pueda sentir importante tremendo palo que ha dado Luis Fernández a Kylian Mbappé y a los haters de Luis Enrique ya sigamos con el temazo principal bombazo de última hora Kylian Mbappé paraliza París con este bombazo que acaba de anunciar con el Barça como sabemos faltan sólo cuatro días para eliminatoria de vida o muerte de cuartos de champions que tenemos contra el París Saint Germain el próximo miércoles en París pues bien bombazo de última hora una fuente parisina muy importante acaba de asegurar que Kylian Mbappé ha dicho textualmente a sus compañeros del PSG esta misma semana que no solamente está seguro de que el PSG va a aplastar al Barcelona sino que también nos va a marcar un hat-trick el próximo miércoles en París yo de verdad no puedo con la arrogancia y la prepotencia de este jugador que es el mejor del mundo en estos momentos pues claro que sí pero es el jugador más arrogante que he visto en mi vida pero os digo una cosa ha llegado la hora no solamente taparle la boca al PSG del jeque sino sobre todo al prepotente este de Kylian Mbappé ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por ese PSG y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos